Llega el momento del pregón, está aquí junto a nosotros la pregonera de esta edición número 77 del descenso internacional del SELLA está la medalla de oro olímpica en Londres hace justo un año ella es Ángela Ubariega guarde el público silencio y escuche nuestra palabra de orden de don Pelayo después de medir las aguas presidiendo el dios Neptuno los actos de esta olimpiada con las novias, los tritones, el gallón, los centavros y la piea nuevamente se autoriza en Arriotas la carrera de las tiraguas y cuando demos dos vidas, el reglamento nos manda concesen todos a coro que enrompezcan las gargantas que es fiesta de todas tus días la fiesta de las tiraguas ¡Viva Australia! ¡Viva Europa! ¡Dinamarca! ¡Viva Irlanda e Israel! ¡Viva Italia! ¡Viva Portugal! ¡Viva el Reino Unido y República Checa! ¡Viva Sudáfrica! ¡Viva España! ¡Viva Asturias! ¡Viva Asturias! ¡Viva! 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 ¡Viva la granja de guardar! ¡Viva la tierra de vista! ¡Viva la tierra de vista! ¡Viva la tierra! de veras que busca, comience ya a enamorarla, porque esta adicción que llovio, al final de esta jornada, cuando las lleven juntos, resuenen las campanadas, a las motas que lo quieran, y se dejen donde la llora de piso para poder atajarla. Y si luego, andando el tiempo, vamos a altura y nos casa, con los niños que tengamos, vendremos a las piraguas, con los collares de flores y las monteras tenciadas, que no hay fiesta más alegre, ni más movida y galana, ni con más fello paisaje, ni esencia más asturiana. Cantando con todo el alma, que te suene en todo el valle, Asturias, patria querida, el himno de las piraguas. La원 S, la trauma, que te suene en todas las ocasiones. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!